Vamos a la realidad, y la realidad es que uno toma ascensores todos los días y bueno, estamos bastante conmovidos por el accidente que cobró la vida de esta niña por la caída de un ascensor, y tenemos la suerte de tenerlo Eduardo Pádulo, vocero de FACARA, Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está? Miguel Zorraquín lo saluda. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, y el tema que sorprende en este accidente que aconteció fue que el ascensor era un ascensor que estaba recién, el 5 de enero había sido como verificado, como que estaba en condiciones, ¿no? Sí, por los datos que tenemos, sí estuvo el último control el 5 de enero. Pero eso no significa que en un control de ese tipo, que es un control mensual, que es obligatorio, se pueda examinar a fondo todo. O sea, acá un poco la idea que tenemos, todavía no sabemos bien los resultados de las pericias, pero cuando sucede este tipo de falla, puede que haya sido el control de maniobras, que es el cerebro del ascensor que está en el último piso en la sala de máquinas, o el cable colgante, que es el cable que vemos que cuelga bajo la cabina. Sí, sí, sí. Que si ese cable, o sea, ese cable se controla visualmente, pero si llega a tener algún inconveniente adentro, adentro son todos conductores eléctricos. Si se pelan adentro, se le va la aislación, ya sea por una propia falla del cable o por antigüedad, puede provocar este tipo de accidentes o de falla, que no es muy común, pero pasa. Ahora, esas cosas deberían proveerse en términos de que los cables que pueden ser dudas deberían ser cambiados, ¿no? Por un tema de antigüedad, digo, no sé cuántos años tendría el cable, pero si yo tengo un cable que tiene 40 años o 30 años, tendría que cambiarlo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Eso, bueno, desde el Comité de Seguridad de la Federación estamos bregando justamente por ese tema de la actualización de las instalaciones a las nuevas tecnologías. El promedio de la Plaza de Ascensores de la Ciudad de Buenos Aires es de 50 años promedio. O sea que tenemos ascensores de 70, 80 años como ascensores nuevos. Pero el promedio y en general los últimos accidentes que hemos tenido se producen en ascensores de más de 40 años. Ahora, la edad tiene que ver con cómo se mantienen, porque por ahí uno ve que hay cosas que son antiguas pero que están perfectamente mantenidas, incluso con algunas modificaciones en lugares que no son tan visibles que tienen que ver con cosas modernas, le cambian el motor, le cambian los cables. ¿Eso está medido? Hay elementos que aunque se los vea bien de afuera, como es el caso del cable que le menciono, que está constantemente en movimiento, subiendo y bajando, y que uno no lo ve adentro, lo aconsejable es que después de determinados años, de unos cuantos años, bueno, se hace un cálculo estimativo de cuántos viajes hizo ese ascensor y se cambia. Ahora, ¿hay reglas? No, no es algo estático que va dentro de una cañería que no se mueve. No, está claro, está claro, está claro. Ahora, ¿esto hay reglas? ¿Hay alguna orden municipal, algún tipo de ley para el mantenimiento de los ascensores o no? No, en cuanto a tiempos de vida útil no hay nada, no contamos con nada de eso, que es justamente lo que estamos pidiendo, actualizar. Incluso en otros lugares, Maruel Plata, por ejemplo, allá se hizo una adecuación de instalaciones que fueron dando plazos, cinco años para cambiar los controles de maniobra, diez años para cambiar la instalación eléctrica, o sea, pongo como ejemplo, no sé bien los plazos. Y así se fue, llegando a tener un nivel alto y de seguridad. Mismo puedo mencionar países limítrofes, Chile, el caso de Chile tiene una antigüedad de 15 años promedio, contra 50 que tenemos acá. O sea que durante muchos, muchos años no se hizo nada. Y depende nada más del privado, que es el que hace el mantenimiento, y del propietario, el consorcio que elige generalmente el más barato, el precio más barato, y bueno, que después se para con estas cosas que pasan. Claro, y en este caso me imagino que debe haber una responsabilidad frente al hecho de todo el consorcio y de los proveedores de servicio, el administrador, debe haber un montón de personas que deben ahora estar sometidas a un proceso de análisis, como obraron en este caso, ¿no? ¿Cómo funciona eso? En general, bueno, en principio, el responsable inicial es el consorcio de propietarios. Siempre, es el dueño de la cosa. Después de ahí, en base a los peritajes, a las cuestiones, bueno, de alguna manera científicas, los desayos que se hagan, se va a determinar si fue problema de la empresa que hace el mantenimiento, el profesional que controla, que hace las inspecciones mensuales y semestrales, y después, bueno, el cupo de responsabilidad de la administración y del consorcio que tendrían que haber aceptado el trabajo si que no se hicieron. O sea, esto, cuando pasa una cosa así, es una cadena de responsabilidades, no hay uno solo. Y digamos que en este momento, digamos que hasta que se adecúen las normas y se arreglen, ¿hay algún tipo de medidas de prevención que estén recomendando la federación? Sí, sí, nosotros constantemente estamos dando consejos, incluso, bueno, en toda la página web, publicidades, a donde podemos llegar, alguna de las cámaras asociadas distribuye calcomanías entre los asociados para que peguen en las cabinas, dando los consejos. Podemos decir hoy, básicamente, y en base puntualmente al caso que nos ocupa, cuando uno detecta que el ascensor tiene problemas, que tiene fallas, como pasó, yo escuché varios testigos que decían, sí, que el ascensor venía andando mal, que uno estaba parado y el otro sigue andando, pero que andaba mal. Cuando es así, o sea, como todo equipo eléctrico, como todo aparato eléctrico, cuando uno tiene un problema, ¿qué hace? Se lo apaga. Bueno, acá es lo mismo, si yo veo que mi ascensor está funcionando mal, independientemente de cada calor, que la escalera, se está protegiendo la vida humana. Entonces, si yo veo que está funcionando mal, que puede ser peligroso, lo apago y llamo a la empresa que hace mantenimiento. Pero no es posible que está funcionando mal y que se lo siga usando. Y eso, bueno, a título de... No, pero muchas veces la agencia puede venir y decir, mirá, acá hay que cambiar esto, 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 cuesta tanto, no lo uses, porque puede haber un riesgo, a lo mejor te caes, que esto y que lo otro, y la gente... La compañía dice eso. Claro, y ahí la gente lo sigue usando igual, ¿no? No, no, bueno, pero si la empresa, tanto la empresa como el representante técnico de la empresa ve una cosa así, tiene la autoridad suficiente como para dejarlo parado. O sea, yo, profesional de la empresa, hago el control mensual o semestral, que también es obligatorio, y veo que hay algo peligroso y yo lo dejo parado. No lo puedo dejar funcionando. Además que es un tema, además de un tema de responsabilidad, un tema que a mí me pueden... Eso me van a procesar judicialmente. Claro, claro, tengo responsabilidades penales. Claro, claro, claro. Tanto para... Ahora, ¿hay una idea de estadísticas de accidentes que la Argentina tiene, pese a, así como se sabe que tiene 50 años promedio de antigüedad, los ascensores? Entonces, ¿qué nivel de accidentes hay y compararlos con otros lugares? Lamentablemente no tenemos estadísticas, algunas llevamos nosotros a nivel comité de seguridad y superan, el año pasado superó las 22 accidentes fatales, que a veces, bueno, en algún otro lugar del país se produce y no nos llega el dato a nosotros. Y ascensores, ¿cuántos hay, más o menos? A nivel, bueno, a nivel... Buenos Aires. Buenos Aires, declarados, hay más de 80.000. Nosotros, a nivel institución, consideramos que superan los 110.000, 110.000, puede haber 120.000 ascensores. Digo, ascensores, montacoches, todo lo que es transporte aplicar, ¿no? Claro, y los 22 casos serían el último año. Sí, 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 del último año. Bastante alto, diría, ¿no? Bastante alto y, además, bueno, le digo, fatales. Claro, no. Muchos, muchos... Ya uno es mucho. Sí. ¿No? Ya uno es mucho. Ya, seguro, sí, sí, uno es mucho. Lógicamente nadie está exento de un accidente. O sea, falló un material o algo y se produce el accidente. Pero, a veces, por desidia, por buscar algo económico. Yo, lamentablemente, tengo que entrar en el tema puntual de economía, ¿no? Finalmente, cuando hay crisis económica, aumenta la cantidad de accidentes. Y es justamente porque, bueno, a la empresa le pasa un presupuesto para hacer algún trabajo que ve que algo no está bien y no lo aceptan. No lo aceptan y vamos a estirarlo y el mes que viene y el otro mes. Y así, bueno, va pasando el tiempo. Y si la empresa quizás está la posibilidad que lo echen, que cambien de empresa, que busquen a otra, bueno, entonces le tiene paciencia y espera. Eso por un lado. Y por otro lado, que se trata de bajar el precio del abono para que no influyan las expensas. Y un abono que tendría que estar en 4.000 pesos se está pagando 1.500 o 2.000 pesos. Y si está pagando un precio vil que no cubre los costos, bueno, por algo será. Algo no se está cumpliendo. Sí, además tiene que ver, me imagino que si son ascensores tan viejos, debe haber todo un tema de consumo, de un montón de otros elementos que están relacionados con lo que impacta sobre la expensa, por decirlo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, ya le digo, a nivel abono, pueden cobrar un abono bajo y todos los meses van a hacer algún trabajo como para sacar unos pesos más y certificamos. Entro con un bajo abono, pero es variable con lo que tenga que arreglar, digamos. Claro. Y por otro lado también, al tener un equipo viejo que consume más, tiene más problemas mecánicos, problemas eléctricos, bueno, también se ve trasladado eso a las expensas. Así es. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por la información, ¿eh? No, al contrario, a su disposición. Hasta luego, hablamos con Eduardo Padulo, vocero de la Federación de Asociaciones de Cámaras de Ascensores de la República Argentina.